Música Compadre Pollo de Carola lo voy a invitar a cantar Como usted es el cumpleañero venga si es contrapuncia Si usted como amigo me dice no hombre calidad Quiero escuchar un aplauso de toda esta sociedad De toda esta sociedad quiero escuchar un aplauso Eso si va a estar los duros que va a estar en los dos brazos Que aquí está el pollo de carola que eso si es un coplerazo Y el gemerito de Achagua mi compadre y mi hermanazo Su compadre y su hermanazo de Achagua el gemerito Ese que canta el joropo y se la da de favorito Por eso escribo cantando y paso de sitio en sitio Gracias compadre Pollo por el contrapunteo criollito El contrapunteo criollito gracias compadrito Pollo Cuando llego al bodegón el pantalón me lo enrollo Orita me vino al gorra desde el sombrero de Cogoyo Y aunque yo no soy diapure aquí tienen a este pollo Aquí tienen a este pollo porque el hombre no es diapure Yo si soy de este estado a orillas del matillure Allá me entró mi madre, allá me parío mi pure Por eso soy más criollito que un racimo de cambure Que un racimo de cambure me dice el hombre criollito Yo que vengo a descarrar a donde el suollo tollo el pito Donde nos criamos los machos con sancocho de curito Donde el complero bueno nunca supo un verso escrito Nunca supo un verso escrito en donde el complero es bueno Será por esa razón que el hombre a todo terreno El pollo que me tiran y que canta más o menos Pero yo con este pollo desayuno, almuerzo y seno Desayuno y almuerzo y seno, pero yo con este pollo Yo no le quería tirar, yo no ando buscando brollo Pero si quiere pelear, sepa que me desenrollo Al negrito lo como con guasacaca y repollo Con guasacaca y con maya que el negrito lo como Entonces no se preocupe que para adelante me le asomo Mejor póngase la pila porque yo no soy retoño Y este pollo como es gordo, por Dios santo me lo como Por Dios santo me lo como este pollo que es bien gordo Claro que gordito estoy, toda la comida la absorbo Lo que yo hago con la mano lo escoñoto con los codos Nada es para que yo rindo más que una hectárea llene sorgo Que una hectárea llene sorgo el hombre y que rinde más Claro que rinde bastante esa vaina si es maldad Me lo dijo, tu mujer me lo contó tu mamá Que le comes mucho en la casa, que no haya más de buscar Que no haya más de buscar, que como mucho en la casa Claro que como bastante, para eso no es la amenaza Por eso llevo a mi casa la harina para la masa En anca de su caballo se la llevan pa' carola Entonces no se preocupe, yo le voy a decir hola Este verano que viene voy a comprar dos gandolas Uno pa' cargar este pollo y otro pa' lo jalabola Y otro pa' lo jalabola, uno para cargar el pollo Puede cargar lo que quiera, palabra yo no me enrollo Sepa el dinero de Achagua, que yo soy quien me enmacollo Yo creo que a su gallinita ya la pisó fue mi pollo Y que ya la pise el pollo de ñepa la gallinita Mejor póngase las pilas, estimado camarita Este pollo de carola le voy a dar una ñampita Una pele en San Fernando hasta llegar a Morita Hasta llegar a Morita, una pele en San Fernando El ñemerito y Achagua, que es lo que le está pasando Él dice que a mí me gana, yo pienso que está soñando Ganar de a mí es más arrecho, que de un morroco ahí volando Que de un morroco ahí volando, que hay que ganarles arrecho Entonces no se preocupe que ya se metió en mi techo Usted sabe que cantando yo también tengo derecho Mucho cuidado si le zampo un par de patas en el pecho Un par de patas en el pecho, mucho cuidado si le zampo Tengo usted tan mal vendido como me gana este sapo Sabiendo bien claramente que la escuela le zampo Es muy poca lavadora para yo zumbar este trapo Gracias compadre Hermano gracias Y despedimos Al ñemerito de Achagua hacia el Pollo de Carola Y así se celebra El sorteo de hoy Premiando tu compra a la gente de Inversiones Don Bodegón De lo bueno, lo mejor Hola que tal mi gente de San Fernando de Venezuela y el mundo En esta noche A ver que son los felices ganadores de estos premios que tenemos hoy Estamos despediendo tu compra